¿Quieres más patatas, Javier? Espera. Sí, pero pocas. Bueno, ¿y a mí qué me gusta más? ¿El refresco de cola o el agua? No lo sé. Míralo en tu libretita. Ah, es verdad. ¿Nada? Pues venga el agua. Debe ser que el día que la puntué estaba un poco sediento, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Esto sigue siendo un 10. Bueno, vale ya, ¿no? Con la tontada esta de las notitas. Pero qué tontada, que no es ninguna tontada. Hombre, me ayuda para mi personalidad indecisa. Y además, ¿qué es que eso lo inventó, mamá? Y funciona. A ver, es un proceso duro, sobre todo para el resto de la familia, pero funcionar funciona. Sí, sí, sí. De temperatura vamos muy bien. Un 7. Un 2,4 para las flores estas de plastiquete. A ver, ah, un 6 para la foto de la familia, sí. Oh, oh, oh. Un 9,3 para el gatete dorado. Tienes razón. Esto es insoportable. Bueno, ya te lo dije. No, no me lo dijiste. ¿Cómo que no? Te dije que era una tontada lo de las notitas. Pero me lo dijiste a posteriori. Y a posteriori no vale decir las cosas. Pero es que no lo sé decir a anteriori porque no sé lo que tienes en el cerebro. ¡Un 0! ¡Un 0! No me gusta que discutáis. Bueno, vale, 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 vale. Cariño, lo siento, lo siento. Ay, un 3. ¿Resa qué? Sí, un 3. Te raspan muchísimo las manos. Por favor, un 3 y siendo generosos. Pero no, vale ya, ¿eh? Oh, un 10. ¿Qué? Un 10 a tu voz de tenor. Nunca había sacado un 10. Pero, José Mari, céntrate en lo que estabas, anda. He sacado un 10. Un 1,5 a ese resoplido. ¿Eh? Ah, y por cierto, se me había olvidado. A tu guiso es asqueroso un 4. Yo le pondría un 4,5. ¿Pero qué dices de un 4,5 tú? Un 4,5 le pondría yo a tu culo. No, perdona, perdona, perdona. El culo de papá, como mucho, es un 2. Bueno, eso es verdad. ¿Pero qué estáis diciendo? Mi culo es un 10. Lo que es un 0 es vuestras caras. Pues yo le doy un 1,5 a tu comentario. Y yo le pongo un 0,5 a lo que me importa tu opinión. ¿Ah, sí? Pues yo le pongo un menos 0 a lo que me importa a mí tu opinión. Pues menos 0 no vale. Y yo a tu bigote le voy a poner un 2,5. Pues me da igual, porque tengo un 10 en voz. Desde luego, como padre, sois como mucho de un 2,5, ¿eh? Ah, pues tú como hijo eres un 0. Que has criticado mi guiso y has dicho que mis manos son asperas. Y estás castigado dos meses y medio, sin salir. Mira, ahí te doy un 10. Ah, y a ti otro te pongo yo, fuera a apoyar.